para todos ustedes ¡Claro, claro compadre! ¡Combio! ¡Vale, bonito compadre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y esta es la nueva presentación! Claro, claro, claro Directamente deserjamos con el trabajo de voleva ¡Cantado! ¡A la nueva presentación! ¡Claro, bien, suena, bien! ¡Cantado, 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 bien, suena, bien! ¡Que seguimos los saludos para todas las rodillas! ¡Que nos acompañan en esta tarde! ¡Que todas las familias que están aquí en este bollito de todos! ¡Saluditos! ¡Cantado, bien, suena, bien! 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 es mi cara que es el que le pone el favor, es el final de un momento mi compadito y como a pulsar, mira y este es el primero mi compadito, este va a ser mi final compadito y también nos acompaña por ahí el tremendísimo H.H. que ya se disfrutó por ahí los animales y un servidor, le damos las gracias, gracias hasta pronto, gracias que bonito, que bonito se baila y eso fue